¿Qué tal, felicidad? Pues nos encontramos en Médica Polonia, justamente un punto por el que ingresan muchísimos ucranianos a esta nación que les ha abierto las puertas. Y aquí pues se refleja claramente lo que está sucediendo con las personas desplazadas por este conflicto bélico. La inmensa mayoría son mujeres, muchas de ellas madres acompañadas con sus niños. Los pocos hombres que hay aquí son menores de edad o mayores de 60 años porque los que están entre los 18 y los 60 se tienen que quedar a defender a su país de las fuerzas rusas. Pero la realidad es que esto te demuestra felicidad del drama que se está viviendo. Más de un millón y medio de ucranianos han abandonado su país. Más de 800 mil lo han hecho a través de Polonia. Y te repito, las imágenes te muestran a las personas que están viniendo hacia esta nación. Son mujeres jóvenes, mujeres que son madres de familia. Es en realidad un drama de proporciones mayúsculas. Hemos visto incluso también esa imagen que le ha llamado a toda la gente la atención de un pequeño que tuvo que cruzar solo porque su madre se tenía que quedar a cuidar a su abuela. Y lo han llamado el héroe de la guerra, a este pequeñito. Pues bueno, hay muchos héroes, hay muchos niños que se están despegando de sus papás para que ellos se queden justamente a defender su nación. Pero esto te demuestra lo que se está viviendo justamente con el tema de los desplazados. Repito, es un drama grande, mayúsculo, que estamos siguiendo muy de cerca aquí en la frontera, en donde hemos visto el cruce inmenso de personas a través de automóviles, pero también a pie. Así que esta es la situación que se está viviendo aquí. Felicidad en Médica Polonia.